. Para la top lane, para Azi. Ya verás, va a ser… Fuck. No, Rumble. Uh, está open el Rumble. Rrrr… Rumble, ojo, eh. Mola, eh. No está mal. No está mal. Tiene que ir a un tancazo. No, no suma el Rumble, eh. Dos carries inmóviles en la compo de FlyQuest. Tienes la reforma muy buena en su día y a la gente le gusta. O sea, pues ha enseñado al resto, cosas así, ¿no? Se ha ido desarrollando también su propio estilo en cada región. Habrá de enfrentar las partidas. Y en China son muy de humillante. Oye, cuidado aquí, eh. Porque tiene que gastar el culo rápidamente Buzio. Porque se comía todo el daño por parte de la botlane de Senatan Kench. Y por fin, en el minuto 6, se encuentran ambas botlanes. Es cierto que en Europa diría Shampi que no tenemos nada en particular. Es como que está todo muy tranquilo y ya está. En Europa, yo sí que me da la sensación de que, sobre todo en la época de la pandemia, que las partidas iban con delay, que estaban pregrabadas, somos muy de anticipar. Sí, somos muy de anticipar. Saben mucho macro los observadores de Europa. Un early game mid bastante tranquilo. Pero me llamaba mucho la atención teniendo en cuenta que la manera de ganar la PSG a talón en el primer enfrentamiento que tuvieron fue todo lo contrario. Cuando FlyQuest quiso jugar 5 para 5, quiso jugar teamfights, vuelves a dejar abierta la escena y propones una partida de escalado con 0, 0 minuto. Es raro, ¿eh? Cuidado porque llegaba la falange imperial. Jensen ralentizado. Se puede morir. Sombra del amanecer, auto-attack y kill para Junja. Que flasheaba para sacar la primera sangre, Shampi. Se adelanta el equipo del sudeste asiático. Se ha dormido aquí, ¿eh? FlyQuest porque han cazado a Jensen, pierde el destello, además, el midlaner. Y Teleport, así que él sí que puede quizás presionar otro oleado más. De hecho, se está quedando de momento Nautilus. Pero el Teleport no pieza el equipo norteamericano. Tiene visión de la zona también. El conjunto de PSG, aunque van a bachear, ¿eh? Lo van a regalar, no van a caer de saber absolutamente nada. Pues, oye, ni tan mal, quizás. Placas en top aquí para Budi. Tradea por... Vamos a ver porque está Inspire por la zona. No sabía si había empezado el heraldo o no. Así que va a recibir el Teleport a la espalda por parte de Wipo. Le tira la ultimate. Flashea a Azty. Vamos a ver si se lo puede comer o no. Quizás se la ha tirado demasiado temprano. Va a gastarla, ¿eh? Se debería acabar muriendo aquí ahora. Kill para Wipo. Pues le sale bien a jugada, pero a cambio vas a hacer el heraldo, ¿no? Obviamente, aquí hay ultimate de Inspire intentando cazar a Beti. Budi que pivota haciendo el Spiderman en el muro. Y esto va a ser heraldo de la grieta para PSG Talon. A cambio de la kill en su top laner, la torre de top la saca también PSG Talon. La primera. Entradeo porque la primera torre. Daba la prima de medio. Plantar al heraldo. Y asegurar ahora la zona del dragón. Ha llegado Jensen con el Teleporter. Heraldo que lo va a limpiar FlyQuest, pero a cambio el dragón debería de ser para PSG Talon. Heraldo que no golpea. Y dragón que está buscando PSG, pero está Inspire queriendo entrar y busca una trampa PSG Talon. En el arbusto planta el pinpollo y fall. Tiene la trampa aquí ahora preparada FlyQuest. Ojo a la definitiva de Maokai, que es buena. Budi se revuelve. El equilibrador es magnífico. Entra Junja con el rompecorazones. A un golpe el polaco. Inspire que aguanta. ¡Te lo come! Gracias al escudo que le ha metido Jensen. Y Wipo acaba con la vida de Budi, que tenía destello, pero no ha podido esquivar la definitiva de Urgot. Sobrevive por la misma... En la definitiva de Wipo se acaba muriendo Budi, que tampoco podía aguantar mucho más con este Nutiluce en este minuto. Y ojo, porque tiene el directo. Se va a acabar muriendo. Así no sabemos cómo. El siguiente que podría ser Junja. Tenemos teleport también por parte del equipo sudeste asiático. Budi que aguanta. Budi que no muere. Llega el apretón de manos. La fecha es buena, pero no la acaba matando. Dios santo, la falange imperial. Sobre dos integrantes del equipo norteamérica. Se acaba muriendo Wipo. Es un shutdown que se va a llevar. Una niñega de esa falange imperial. A ver que sean tres kills. El gas es bueno, pero cuidado aquí, porque van a sacar la torreta. Se puede complicar. Se lo come Wipo. Muy bien, Dios santo, el fly y el feo sobre dos. Puedes ir buscando la jugada. Es perfecto, precisamente. El stun sobre Junja. Wipo se muere. Tiene un rescate financiero. Flasea. Pero no es suficiente Budi para cazar a Masum, que sí que lo pueden hacer ahora. Ralentizado. Rompecorazones. Doble kill para Diego. Ay, 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 ay. Y Spire que se queda un básico. Llega el escudo. No le va a matar. Terrible para Junja. Cuidado con Flykwechampi. La distancia que es aún más grande. Jensen está muy tocado. Quería buscar Junja. Rompecorazones. Finalmente es para atrás. En el equipo Norteamérica. Mucho cuidado porque parece ser que Azzi quiere usar la Bodlin. Y de momento Flykwech no es que pueda, te diría yo, acceder de forma sensata a esa Bodlin. El smite es bueno ahora de Junja. Cuidado con las raíces. Azzi que puede meter aquí. El curador es muy bueno. Mucho cuidado. Llega la redención. También Wipo. Volatilizado. Tiene que echarse para atrás. Dios santo la redención para salvar los platos rotos. Azzi que flasea. Se ha colado. ¿Qué acaba de hacer el top leader de PSG Talon? Se ha equivocado. En vez de irse para abajo, se ha ido a melee de todos los integrantes del equipo Norteamérica. Cuidado con Jensen porque llega el teleport rápidamente. Pero a pesar de todo, de que llegue ahora Budi, va a sacar el alma geste que el equipo de PSG Talon. El Lazor no lo ha empezado. El Lazor tiene el posicionamiento. El equipo de Flykwech. Yo no sé si esto le sale de todo Walsh porque fíjate lo que están haciendo en medio. Es un boquete. Y Flykwech se está llegando muy tarde. Tiene que ceder todo el posicionamiento en la zona superior del mapa. El baile del Lazor le ha salido fatal al equipo Norteamérica. La pelea de Betis espectacular. No solo el Roots, sino luego cómo se ha posicionado. Y ojo Azzi. Puede estar en problemas. Wipo que lo buscara uno para uno. Debería de ganarlo el belga. Tiene también definitiva Azzi. Que se va a morir solo quileado. No tendrá bufo de Nashor. Pero al menos su equipo va a sacar el objetivo. Aunque quiere pelear. Flykwech está la desesperada. Cuatro para cuatro. Vamos a ver qué pasa en la parte de arriba. Quitadme esto. Que sé que Wipo va a matar a Azzi. Que se quiere guardar hasta el ultimate. El Nashor se lo ha quedado PSG Talon. Pero quiere pelear Flykwech. Ahí lo tenemos. Ha entrado con todo Isper que se puede morir. El rompecorazones lo ha gastado para escapar Junja en lugar de para rematar al polaco. Que se va a marchar a diez de vida. La flecha de Masu es buena. Budi a un golpe. Se tira el escudo. Maple que se marcha con el portal Geste. Que hace lo propio Junja. Isper no quiere saber nada de la jugada. Pero Flykwech quiere seguir buscando a Budi ahora. Se escapa PSG Talon con el premio del Nashor. Y el alma geste con O. Porque llega el más siempre Wipo. Que tiene un ultimate. Recordemos que se lo ha guardado. Ojo porque Betty está la mitad de la vida. Llega Junja también para interceptar. En caso de que Wipo quiera gastar la definitiva. Lo buscaba. Le va a lanzar al aire el belga. Nashor y alma geste para PSG Talon. Que aunque se esté atragantando un poco en las peleas. No para de sacar objetivos. Está sacando absolutamente todo. Y aquí Flykwech cada vez está más contra las cuerdas. Y cuidado porque Junja quiere buscar la acción. Junja es nivel 16. Mucho cuidado con esto porque quieren buscar la chicha Wipo. Que va a querer gastarla en cualquier momento. Vamos a ver qué se puede hacer. Se come el rush y el gasón de amanecer. Deja mucho color redención por parte del equipo de Flykwech. La quiere pillar. Se quieren curar. Y lo han hecho prácticamente al límite. Está llegando rápidamente también Inspire. Que se encuentra con Azzi. Que va a gastar el teleport. Que quiere llegar a la pelea. Que quiere llegar a la cita. Cuidado con Wipo. Se puede morir. El liquidador no es malo. Wipo que cae. Rescate financiero. Quiere matar a Azzi. No lo consigue. Kill para Betty. Es un 5 contra 4 ahora. A favor del sudeste asiático. Le pinta muy mal la partida. Champion. A punto de llegar prácticamente a los 10.000. En el marcador de oro. Dios santo. Betty se ha flasheado para tratar de cortarle el back. El feo es bueno por parte de Jensen. Que no tiene mucho maná. Que acaba sobreviviendo. Cuidado con Masu ahora. Black Hills para Maple. Y se va a acabar muriendo también Bucio. Desaparece la bowling del equipo de Norteamérica. Y esto que podría ser el primer mapa. De esta serie al mejor de tres. Norteamérica contra las cuerdas. Se podría quedar eliminado en este play-in del MSI. Trata de acabar PSG por la top lane. Está llegando Azzi con la calle central. Si no es partida, Champi como mínimo son dos inhibidores. Sale Spine. Sale Jensen. Wipo está muerto. A ver qué se inventan. Golpea la torreta de Nexo. No tiene mucha oleada. Van a pivotar hacia la calle central. No creo que termine en Champi. Y espérate porque igual lo puede defender. Ha podido defender FlyQuest. Pero tenemos en cuenta que esta jugada viene de muy lejos. PSG Talon lleva tiempo sin baquear. Quieren los dos inhibidores. Se quieren marchar. Y FlyQuest que venía de buscar. Y tiene PSG Talon que haya también Super Minions en la botlane. Cuidado con un gancho de Woody porque podría finiquitar absolutamente todo. Y Spine preparando las raíces. Buscando el ángulo. Tratando de tener un poquito más de la visión. Y lo va a hacer en esta zona central. Así que tiene que gastar el destello. Y con esto se cesa la iniciación por parte de FlyQuest. Mientras tanto, el bloque de tres que va a sacar como mínimo otra torreta más. Es la número nueve para el equipo PSG Talon. Tiene que dasear de alguna manera. Fusio que gana distancia. Cuidado con Spine. Se quedan muy tocados los soldados que empiezan a golpear sobre Spine. El root es bueno. Sombra de Amanecer que deja muy habilitado a Jensen. Cuidado con el equilibrador. Llega la redención. Levanta la vida y Spine. Acaba salvando al jungla europeo. Y espérate porque esto sí que sí podría estar en el GG. Va a caer la primera torreta de Nexo. La acaba sacando Betty. Cuidado con el stun que es bueno por parte de Junja. Woody que se come el apretón de manos. Wipo muy tocado. Llega el infinito de Jensen. Se mete hasta la cocina. Triple falaje imperial. Y ahora sí que sí. Va a ser GG. PSG Talon que coloca el 1-0 en la serie. Champi. Norte América contra las cuerdas. Norte América que tendrá que buscar la remontada. Tras 33 minutos. Casi 34 de partida. Cuidado con FlyQuest. PSG a un mapa de acompañamiento. Primero es que vas a perder. Uf, esta partida va a haber palos. La verdad son compos muy arriesgadas las dos. Y quiero ver ahora PSG en café con el Rumble. Yo lo mandaba top. Sinceramente picaba aquí support. Algo de frontline. En mi opinión. Pero va a ser Lash. Aún así han mandado el Rumble a top. Van a piquear support. Pero quieren ser todavía más infinito de match-up del segundo enfrentamiento del día de media. Bueno, pues ahí lo tenemos. Yo creo que Oscar Mín claramente debería de barrer. A ver. De hecho, ya lo barrió o no. Pero ¡ay! ¡Ay, Jensen! Aparece Jhon ya cuidado. Faranja imperial es buena. La faranja imperial es buena. Porque encima le deja sin posibilidad de poder entrar. Uy, se quedaba medio bugueado, ¿no? Por los soldados de Azir, por esa faranja imperial. Ya sí veo. Y que también salió en Corea, obviamente, y tal. Pero no está apareciendo. ¡Uh, qué buen equilibrio! La ulti para limpiar y la ulti para castigar a Weepo. Y hace que quiere ganar distancia. Cuidado con el corte de trocear porque Weepo lo recupera ahora. O sea, vamos a ver si puede hacer algo y llega Meepoool. Primera sangre para Aurelion. Y la segunda también. Bueno, pues esto… Chao, OneA. Pues… Pues, pues, pues… Pues, pues, pues… La ulti ha sido buenísima, eh. Ahora Jhon ya aquí en la bolding. No creo que Divena más. ¿Dónde está el otro Meji? ¡Y Buzio! Se ha perdido. Está ahí, está ahí, eh. Está ahí llegando, está llegando Buzio, pero llega tarde, eh. Está llegando, pero llega tarde. La fecha es perfecta. Ya está. Pero escucha, por cierto, ha ido con Kural Máxima. ¿Me puedes dar cuenta? Sí, ha ido con Kural, no con Limpiar. ¿Por qué no va a por Limpiar? Supongo pensando en el cambio de líneas, a lo mejor, pero… ¡Uf! Esto que va a ser… Torre para Pesce Vidalón. Que si no luego… Afirmarus son un problema. El Renekton también podría llegar a ser útil. Pero ahora… El Pite Viego me da la sensación de que no va a aportar demasiado a este minuto. Dios, champi, eh. Y que estás jugando… Es que estás jugando el Viego contra cuádruple Rangue del Trenomillas. Porque el Rumble es verdad que es un campeón melee en cuanto a Dax, pero tiene un montón de rango en las habilidades. Yung Shin-Fao que tiene la Guardia de Nero, eh. Lo que hubiese sido es el extraer contra FlyQuest. Ya. Pues que hubiera sido el extraer contra FlyQuest. Que hubiese sido. ¡Uf! ¡Qué ganas, eh! Me hubiese puesto muy cachondo. Ya, FlyQuest que lo mató a Tiguan, eh. Vamos a decirlo. Porque… Vamos a sacar la torreta. A ver qué es lo que quiere hacer. Wipo, Masu y Busio. Acá de ver cómo se está colando por la espalda. Está llegando también Inspire. Mucho cuidado con esto. ¡Ay, ay, ay, ay! Busio encatado. Busio activa la infinitima. ¡Es buena! Entra Inspire, rompe corazones y saca la primera. Llega la megabomba. Wipo que se puede morir. ¿La kill para quién? La kill ha sido para Azzi. Cuidado ahora con Inspire porque recibe el pinchito. Junja que se pueda balanzar. Está llegando también la cobertura. Masu que tiene que flashear. Así que no le sale nada bien esto al equipo de FlyQuest. Flashea a Azzi, pero se ha equivocado. Bien Masu ahí. Con el pasito para el lado. Cuidado con Inspire. Llega la Baudrin. Cuidado con el desgarrar. Le ha dejado muy tocado. Pero se acaba muriendo finalmente Masu. Ha sido una kill a cambio de tres. Parecía bien Champi. Es cierto que ha sido una kill importante sobre Maple. Que ha sido para Inspire, que tiene bien. Pero a cambio de qué Champi. No era nada de mala idea el reventar a Aurelion Sol. Porque se sigue ejecutando el League of Legends total. Si no fuera por la kill que se acaba de quedar FlyQuest y los tres Kevins, la partida estaría siendo prácticamente un perfecto. Quiense quiere tirar la torre, pero ha limpiado la oleada a Azzi. Ojo ahora porque trata Wipo de cazar ahora a Maple. Que se defiende también con la definitiva. Valestun es buenísimo sobre Inspire. Para que no pueda entrar cuando llegue además el teléfono. Wipo se va a morir. Es lo weadísimo. Entre la Aurelion Sol y los autoataques de Budi. No había manera de salir de ahí. Y Jensen ahora sí. Con el TP de Azzi. Batido por la torre. No hay nadie que la defienda. Pero PSG talón. Se va a llevar también la de la calle superior. Además de la kill en Wipo. Ojo a la flecha de Cristal Encantado. Que va buscando directamente la cabeza de Busio. Ha estado cerca. Betty que tira al desgarrar. Quieren ir a por Busio. Junja que se acerca. Tira al destello. Lo tienen clarísimo. Le forfan la ult. Y se incorpora a Maple. Para sacar la kill. Octava para PSG talón. Que no solo sabe jugar al late game. Están demostrando que el snowball también es lo suyo. Y ahora van a ir a por Jensen mellado. Vamos a ver. Porque colocaba la torreta. Se la tanquea como quiere. Porque Mipo parece que no. Pero aguanta muchísimo. Tiene que gastar el destino. La flanja imperial es buena. Está llegando Wipo. Se abalanza a Junja. Que gasta la infinitiva. Saca el asesinato. Aparece Spine. Ha fallado el stun. Ha fallado el stun. Rompecorazones es bueno. Va a sacar la kill sobre Junja. Ahí está. Pero ha dejado ese ale bastante extraño. Masu aquí que debería caer. Masu aquí que no tiene curar. Masu aquí que muere a mano de Beti. Y Mipo quiere escapar. Vamos a ver. Dios andorra que le ralentiza. Están troleando. Está llegando Busio también. Cuidao. No tiene brote sorpresa. Wipo muy tocado. El cometa que no le mata. Y Busio ahora. No tiene flash. 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 ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Busio? ¿Qué ha hecho Norteamérica? Dos torretas en la toble. Sí, claro. Si no estaba ACI. Si es que la jugada era buena para Fly. Pero han fallado todo. Esto es GG. Y luego se han descoordinado un montón. Los Mejis están totalmente mental. Llega Masu por un lado el solo. Inspire ha tirado la... Con ulti te compro que busques ese flanqueo. Pero sin ulti, Champi, es mejor ir por el pasillo para tratar de meter un run sobre dos o tres personas. Cojo la flecha. Le ha dado. Le ha dado. Ha tirado el curar. Sí, ha tirado el curar. Buen curar en lugar de limpiar, la verdad. ¿Qué cojones? Ha tirado el curar para doblar la flecha. Oye, Budi lleva auto M. Es tremendo. No falla una. El sniper de Taiwán. Va a ser torreta aquí para PSG Talon con el heraldo. Van a buscar el tier 2 y la palifa está siendo antológica. Recordemos que Fly. Ya ha perdido un partido en 17 minutos en este MSI. Y este que podría marcharse a los 20 porque PSG Talon quiere cerrar por la vía rápida. La torreta de tier 2 que no la puede defender el equipo norteamericano. Y Jun ya se queda descolgado. Pero van a retroceder al dragón. Es el tercero mellado a uno del alma. Minuto 18. Dos ítems que tiene ya Aurelion, Sol. Tercer dragón que se va a llevar. Está Inspire por la zona. Pero igual aquí Inspire se suicida, ¿no? Para sacar el dragón. A la desesperada. Vamos a ver si lo puede buscar. Obusio también que está ya por la zona. Tiene también el teleport. Va a pelear el equipo norteamericano a la desesperada, ¿eh? Son 10 kills de diferencia. Sigue bajando. 4.000 de vida. Inspire que no va a llegar. Vamos a ver si lo puede asegurar. Debería ser para Jun ya. El smite. Ahí está activa la definitiva. Cuidado con el equilibrador. Empieza Inspire por la espalda. Meipole es una barbaridad. La flanquia imperial es buena. Cuidado con Jensen ahora. Así que se convirtió a dorado. Pero es que Betty no va a acabar muriendo. Y Busio que puede ser el siguiente flash. Se abude y lo hace bien. Ha fallado un autoataque. Se lo ha quitado. Se lo ha quitado. Se lo ha quitado para matar a Masu. Pero si estaba un autoataque. Podría haber sido un ace. Qué troleada ahora por parte de Betty. Lo va a buscar Betty. Ya, pero va a llegar tarde. Va a 0-5 Masu. Es un Varus que no pega absolutamente nada. Que es del Etaliad. Así que vemos cómo tiene una R. Y si eso. Cuidado aquí. Porque está llegando Junia por la espalda. Que quiere cazar aquí a Busio. Mucho cuidado. Lo acaban de ver. La definitiva de Meipole es buena. Ante la flecha también de Budi. Jensen muy tocado. Cuidado porque Junia quiere matar a Busio. Lo acaba consiguiendo. El creador es bueno. La falange imperial que no sirve para nada. Y son tres asesinatos muy fáciles. Muy fáciles. Muy fáciles. ¿Qué les va a regalar a Baron Assur? La partida está hecha. Me llamo. No han cerrado a minuto 20. Porque no están las oleadas para ello. Pero ahora con el Nashor lo van a estar. En dos minutos sale también el Dragón de Oceano. Lo va a tener que pelear Flyway. Pero bien. Pero la partida está mentalmente obvio. Nos despedimos hoy de Norteamérica. No del todo. El mártir vuelve de Team Nicky. El campeón no pasaba por el lane. Bueno. ¿Va a matar me por ahora? Sí. Supongo que mientras afiana el Nashor ha ido para pushear. Pero... Esta torreta en la mid lane no va a poder ser todo disponible ahora. Pero van a sacar, aunque sea la de la zona inferior. Esto sí que sí. Va a caer con este push. Yensei que lo quiere evitar. Tiene falange imperial. Pero no tiene destino. Dios santo, ¿eh? Mitad de la vida que acaba de perder. Y acaba de llegar rápidamente a la línea. Quiere buscar el primer inhibidor de la partida. El equipo de PSGTAL en esa zona inferior. A pesar de que parece ser que Junior Maple tiene otros planes y va a sacar la torreta en la calle central. Cuidado con el pinchito. Es bueno. También le golpea a Inspire que pierde la mitad de la vida de la fecha. Que golpea precisamente sobre él. Se va a acabar muriendo. Va a llegar a la definitiva. No es lo mejor del mundo por parte de Mickel. Pero lo que querían era matar a Inspire que tenía rompecorazones y estrelló disponible. Y que no ha gastado absolutamente nada. Un inhibidor. Aquí abajo que van a sacar el segundo. Tienen que defender ya rápidamente esas torretas de Nexo. Porque como decimos va a ser lo último que veamos del equipo de FlyQuest en este MSI. Y se va a terminar por la vía rápida. Van a tratar de sacar rápidamente la torreta. A ver qué ocurre. Minuto 23 de partida. Esperando a la siguiente Wave que llega por la calle central. La siguiente que será por la Bolín. Igual no lo ven del todo claro. Están a más torretas de Nexo. Todo lo posible. Porque los superminios están llamando por medio ya. Las torretas de Nexo tienen que baquear los jugadores de FlyQuest. Y con la EDH consiguen la visión de que al menos Jensen se está yendo para la base. Castigas a Wipo ahora. Jensen que no corta el back. Jensen que se quiere marchar a limpiar. Ahora es un 4 para 5. Llega la flecha de Cristal Encantado. Y así estaba en el Zoniac. Busio que se va a morir. Salva también la vida de Bud y Betty con la definitiva. Pense Getalon que gana la pelea. Ignora al dragón. Iba a buscar Ferrar porque Jensen se había tenido que marchar para base. Y el equilibrador ha esloweado a Masu. Que lo busca ahora Maple. Inspire en el arbusto. Destello de Maple. Se ha pasado de listo. Aquí el taiwanés. Shutdown para Inspire. Que recibe el castigo de Betty. Se convierte en Aurelion Sol. Puede buscar el 1 para 1. Dashea busca el aliento. Yuya que se quiere girar. Ojo con el rompecorazones. Porque va a matar a Betty. Y es otro shot. Down para Inspire. Vale. Pues que ya es como. X de LOL. Teleport de PSG Talon. Espérate, Chapi. Dos segundos. Lo dices como si las 5. Fuesen muy largas. Cuando le buscan en dos segundos. Las 5. Son muy peronistas. Van a tirar arriba los de PSG. Lo quieren asegurar buscando el tercer inhibidor. FlyQuest que no quiere dejarlo tan fácil. Mínimo defienden esta oleada. Pero la estructura está a un cuarto de vida. Y siguen llegando super súbditos. Por bot los tiene que defender Renekton. Planta la torreta Jensen. Se quiere agrupar FlyQuest alrededor de la pasiva de la CIR. Limpiando los minions con los soldados de Shurima desde la distancia. Mientras Inspire ha encontrado a Api. Pero fíjate lo que pega el rap. Lo ha reventado. Solo bolo de Api. Inspire que no puede hacer nada. Las cadenas de corrupción de más. Uno son malas. Pero Budi. No pega nada. En quien falla golpear desde la distancia. Betty que salta. El inhibidor de top que va a caer. Solo 4 jugadores de FlyQuest a la defensa. Cuando llegan los super minions. Salta con todo Junja. Ha explotado a Busio. Que no ha podido tirar ni la definitiva al equilibrador para que FlyQuest no defienda. Y hasta aquí el segundo representante norteamericano. Que va a caer eliminado. A la primera de cambio Jaime. No van a pasar ni del play-in. Taiwán que mete a su equipo en el main event. Va a estar PSG Talon en la fase final del Mid-Season Invitational. Un torneo en el que allá por 2021 llegaron incluso a semifinales. Se le da bien el MSI a PSG Talon.